Soy Eva, bueno soy Eva, ya os digo, soy directora de Oriflame y este vídeo quiero grabarlo sobre todo para las nuevas socias que acaban de empezar explicando el nuevo programa de bienvenida del 2015. Es un programa de bienvenida muy especial, pensado para que le saquéis el máximo provecho a la empresa nada más empezar. ¿Vale? Es este programa de bienvenida de aquí, son estos tres productos. Normalmente la empresa en el primer catálogo nos cobra 7 euros de inscripción. Yo siempre digo que estos 7 euros no salen de mi bolsillo porque yo tengo unas ganancias por vender, entonces ese catálogo pues se me restarían del beneficio. Pero aún así, si yo estos 7 euros no los quiero pagar, que estos 7 euros se pagan pues para poder aprovecharse de las promociones que te pone la empresa, para recibir catálogos gratis cada vez que hacemos un pedido, para poder empezar a cobrar comisiones, para pues todo lo que la empresa ofrece es la única inversión que hacemos. Y no es que la soltemos, ya digo, nos lo restan dentro de la paga. Entonces, si no queremos pagar 7 euros y ya está, queremos recibir algo a cambio, pues está este lote de bienvenida. Son tres productos que os voy a enseñar ahora mismo. La crema de manos y cuerpo Mirkan Honey, el contorno de ojos que ahora os lo sacaré de la cajita de Optimal, verlo para creerlo. Y un ridículo. La máscara de pestañas, volumen bullying, tremendo. Bueno, estos tres productos están valorados en 48 euros. Y nosotras, como socias, pagamos 9,95. O sea, yo hago mi cuenta, la cuenta la vieja, y estoy ganando 39 euros casi. Es mucho dinero, si vendo estos productos, a lo que valen. ¿Qué pasa? Que además son productos, si os fijáis, todos vienen cerrados además, esto es perfecto, porque sabéis que aquí nadie me quedó de la mano. Son productos además muy fáciles de vender. Os voy a explicar uno por uno el por qué. Tenemos la crema de cuerpo y manos Mirkan Honey. Como dice la palabra en inglés, Mirkan Honey es leche y miel. Es una crema que la textura es muy suave, es muy delicado, el olor realmente llama la atención. Yo es la crema que uso, estaba embarazada, he tenido mi peque, y la crema que me he echado en la barriga ha sido esta. No tengo ni una estría. Vengo de la playa, me quemo un poco, tal, me he hecho esta crema, no tengo ni una, nada, nada. No me quemo ni nada. Me he hecho dos tatuajes. Aquí ves uno y luego en el tobillo tengo otro. Y aparte la crema que me mandó el chico, esta es la crema que he estado usando diariamente. No tengo nada, o sea, se me ha curado en un momento. Es una crema que la podemos guardar en el bolso, luego existen unas espátulas, las tengo por ahí, luego si queréis preguntarme yo os la enseño. Son unas espátulas pequeñitas y podemos llevar esto en el bolso con el catálogo, porque ya sabéis que nosotras somos nuestro escaparate. Si no tenemos algún producto en el bolso y el catálogo siempre, no vamos a vender, ¿no? Entonces, esta crema, alguien, vamos a ver a alguien, nuestra amiga, la vecina, quien sea. Mira, pruébala. La abrís. Le dais con la espátula para quedar más profesional y ni al que todo el mundo nos metan con las manos ahí, ¿no? Le dais, o sea, esa persona que pruebe esta crema, os la compra seguro. Y estoy pagando por tres productos lo que vale uno ya, ¿vale? O sea, la crema esta, 100% amortizada. Ya, nada más empezar. Además, ¿qué pasa? Hago una reunión en casa, por ejemplo, con mis amigas, invito a mis amigas y les digo a mis amigas que se traigan a alguien. Yo siempre me gusta hacerlo así. Alguien de confianza para ellas y que para mí, pues, no sea violento estar con alguien que no conozco yo, porque yo sé que conoce a esa persona. Entonces vamos a pasar una tarde divertida entre amigas y vamos a vender. Tarde libre, chicas y potines, ventas aseguradas. Entonces tenemos el catálogo al lado, tenemos estos productos y sacamos la crema. Y la vamos dando a probar. Cuerpo y manos, la podemos poner en la parte del cuerpo que queramos y sobre todo en las manos. Utilizar esta crema, cogeros el lote de bienvenidas porque si lo coges no pagáis la inscripción. Y además tenemos un producto también buenísimo. Máscara de pestañas, por ejemplo, están cerradas, ¿eh? Si veis el plástico, aquí viene todo súper cerrado, súper bien. Entonces esta máscara de pestañas, todas las máscaras de pestañas a mí de la empresa me gustan porque te suben las pestañas, no sé si se las veis, al infinito y más allá. Muchísimo. Entonces, esta es una máscara de pestañas en concreto que te la puedes, te va un complejo que no sabría deciros ahora cuál es, pero en la página web está todo explicado, que te puedes echar las veces que quieras que no te hace grumos. Es decir, yo por la mañana me levanto y me voy a trabajar, pues me pongo dos capas. Y por la tarde, pues he quedado con una amiga que viene a casa, le voy a enseñar unos cuantos productos, el catálogo, pues me pongo otra capa para estar mejor. Y luego por la noche que me hago para cenar y para salir, pues me pongo otra. O sea, le puedo echar las veces que sean en diferentes horas del día que no me van a dejar grumos y me van a subir la pestaña pues cada vez que me las ponga más para arriba todavía. Por lo tanto, este es otro producto que podemos enseñar en una reunión, por la calle, me paro, pues mira, pruébala, ya verás que bien te va. Y se la echan un par de veces y este rimel nos lo comprarán. Evidentemente este no porque estará abierto, pero nos mirarán el catálogo y nos dirán quiero el rimel que me has enseñado y si no, dame uno parecido. Entonces, este producto se saca, se amortiza nada más comprando, ¿vale? O sea, la crema, mil canjones y el rimel, pues. Y luego tenemos esto, esto de aquí, que es un contorno de ojos. Es un contorno de ojos que reduce ojeras y bolsas, no reduce ni las patas de gallo, ni las arrugas, ni nada, sobre todo las ojeras y las bolsas. Si os fijáis, es muy chiquitín, pero lleva todo lo que suelen llevar un contorno de ojos. 15 mililitros, no sé si se aprecia. Sí, ¿verdad? Lo bueno que tenemos nosotros es que no somos una tienda en la que el envase del producto tenga que ser bonito, porque a nosotros no nos van a comprar porque el envase lo vea y sea bonito. Entonces, claro, nosotros reducimos costes a la hora de hacer los envases. Son más pequeños, pero llevan exactamente lo mismo que cualquier producto comprado en X sitio. ¿Qué pasa? Que alguien cuando compre el contorno de ojos te diga, ostras, que pequeño que es. No, no, en la página web te vienen los mililitros, en el catálogo un papel también, y no es que esto sea pequeño, es que en los otros sitios te están inflando el bote para que tú lo veas más grande, pero es lo mismo. Porque están los mililitros puestos, aquí están los ingredientes y todo. ¿Vale? Entonces, este producto, igual que la crema universal, viene completamente cerrado. Lo sabréis vosotras. Es un producto muy líquido. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se aplica un contorno de ojos? Pues se aplica desde fuera para adentro, dando pequeños golpecitos, tic, 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 tic. Esto ha sido cosa de Merti, 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 Merti de Serrano, mi jefa de Grupo Senior, que hizo un vídeo parecido a este y lo explicaba. Entonces, de fuera para adentro, tic, 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 por la mañana, por la noche, cuando queráis. Con la cara bien limpia, evidentemente, y lo notaréis muchísimo. Yo fue uno de los primeros productos que me compré cuando empecé aquí hace tres años. Y la verdad es que me gusta. Esto es otro producto que se puede dar a probar enseguida. Igual que la crema, igual que el rímel, este. Tenéis el precio en la página web real, si no, pues me lo podéis preguntar. Entonces, comprando estos tres productos, 9,95, los tres. Mirad si le hemos podido sacar beneficio. No es que hay otra cosa que no os he explicado. Vosotros con estos tres productos, lo que podéis hacer es una cesta. Ahora viene San Valentín, ¿verdad? Y si no viene San Valentín, pues vendrá el día de la madre, pues vendrá el día del padre, pues vendrá X fiesta. Tenemos todas, un montón de ventas. Pues yo voy a hacer una cesta. Y esta cesta que a mí me ha costado 9,95, pero que me ahorro 7, en realidad me está costando 2,95. Estos son los productos porque los 7 euros los tendría que pagar igual o me los restarían de mis beneficios igual. ¿Qué pasa? Que yo voy a hacer una cesta. Voy a vender cada papeleta a 1 euro. Si hago 50 papeletas o 50 números en una cuadrícula de estas, ¿no? Pues son 50 euros que me gano y pago el número 95, pues me estoy ganando bastante dinero. Calcular, ¿eh? Ir calculando. ¿Vale? ¿Qué pasa? Lo vendo, me saco el beneficio y encima esa persona se va a llevar 3 productos que va a probar y les va a gustar. Por lo tanto, me va a volver a comprar. Esto es la pescadilla que se mueve de la cola. Voy a intentar hacer algo así para ir motivando y que la gente vaya probando. Si no quiero hacer la cesta, lo que puedo hacer es obligar, obligar a mis clientes a comprarme. ¿Cómo? Pues diciéndoles, mira, si me compras 20 euros de este catálogo, te regalo un número para una maravillosa cesta que consta de estos 3 productos. Y le haces una foto. Pues roba la bienvenida, me la pedís a mí, yo os la paso. Y sabéis que cuando tengáis los 50 números, 20, 30, los que queráis, estáis obligando a esa persona a compraros 20 euros. O sea, ya tenéis un beneficio. No directo, pero sí que lo tenéis. Y además, esa persona va a probar el producto, lo va a probar, le va a gustar, os va a seguir comprando. O sea, que mirad si le podéis sacar beneficio a estos productos. 9,95 valorados en 48 euros y me ahorro 7 euros de inscripción. Pero es que no puedo pedir más. ¿Vale? O sea, la persona que sea nueva, por favor, que se lo piense. No, que se lo piense no, que lo coja. Porque hay que aprovecharlo. El programa de bienvenida no acaba aquí. Tenemos, además de este programa de bienvenida, tenemos esto. Que a mí me parece de verdad espectacular. O sea, ojalá cuando yo hubiera entrado hace 3 años hubiéramos tenido este programa de bienvenida porque me lo hubiera cogido sin pensarlo. Entonces, os voy a explicar en qué consiste. Si nosotros en el primer pedido que recibimos, o sea, yo creo que lo que tengáis en cuenta es que si trabajáis no os va a faltar material gratis. Lo vais a tener siempre. Por parte de la empresa, evidentemente, por estar en mi red también. Entonces, en el primer pedido yo me pido el lote de bienvenida. Y además llego a 90 euros, UBP, que son unos 120 euros de precio del catálogo. ¿Qué me va a pasar? Pues que me voy a llevar 35 muestras. Aquí lo tenéis. 35 muestras faciales. Y yo creo que he traído por aquí, más o menos, las muestras para que veáis cómo son muestras faciales. ¿Qué pasa? Porque tengo 35 muestras que yo no me gasto nada y que voy a poder dar y regalar. No, la gente que le dé la muestra me va a comprar porque le va a gustar. Si yo además, en el siguiente catálogo consecutivo, es decir, yo ahora estoy en el 2, pues imaginaos, en el 3. Vuelvo a hacer los 90 euros de UBP como mínimo. Si hago más, me llevo más. Tiene que ser consecutivo, ¿eh? Y vuelvo a hacer los 90 euros de UBP, no sé si veis esto. Pero esto es un estuche. De 55 muestras de colonias y de maquillaje. Esto es la caña de España. Aquí lo tenemos. Es este, os lo he traído para que lo veáis. Está un poco vacío porque yo ya lo he usado. Pero os viene arriba para poner las fragancias, os vienen todas, ¿eh? O sea, lo rellenaréis hasta aquí. Y abajo para poner, perdón, los maquillajes. Lo rellenaréis todo, pero ya os digo que yo lo he usado. Y además está lista para que apuntéis los nombres de las colonias para que sepáis cuáles son y podáis venderlas. O sea que este estuche con 55 muestras solo por hacer un pedido de 90 euros UBP. ¿Está bien o no está bien? Está genial. Más material gratis para yo poder vender. Las colonias y los maquillajes son productos que a veces nos cuestan venderlos porque la gente nos tiene que probar. Entonces vamos a motivarnos, vamos a vender. 120 euros es nuestro segundo catálogo consecutivo y vamos a conseguirlo. Porque creo que es importante llevarnos este estuche. Es que es genial. Vale. Luego tenemos la última. ¿Dónde está? Aquí. Del programa de bienvenida. Si yo llego en el tercer catálogo consecutivo, es decir, he hecho un pedido en el 2, he hecho un pedido en el 3 y voy a hacer un pedido en el 4. De 90 euros UBP, que son unos 120 euros de precio de catálogo aproximadamente, me voy a llevar todo este material corporativo de aquí gratis. El maletín os lo he traído, para que lo veáis, además va relleno, relleno, pero relleno, ¿eh? Esto queda súper profesional. Os he traído esto, para que lo veáis. Que creo que no, esto no sale, pero esto sí. Chapita. Lleno. Pues yo tomo mis pedidos como una persona súper profesional, me llevo mi maletín llenito de muestras, que me las he ganado, me llevo mi chapicapolto, me llevo mi boli, tomo los pedidos con el boli. Esa se ha quedado súper profesional y la gente, pues oye, me ve muy, muy, muy bien y seguramente me como pedidos. Es más cosas, que no se me olvide nada. Entonces, todo esto, o sea, para yo llegar a los 90 euros UBP, que son los 120 euros de precio de catálogo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Yo ya antes os he dado una pincelada de cómo hacer una reunión en casa. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es echar mano de esta lista de contactos. Algunas lo vais a recibir en el material que os llegará por parte nuestra. Esta es una lista de 20 contactos, yo normalmente recomiendo hacer 30 personas que conozcáis. Mi madre, mi padre, mi amiga, mi tía, mi prima, la vecina del quinto, la vecina del cuarto, la mujer del pan. Mi madre conoce a su amiga, pues la amiga. Mi madre tiene una prima lejana de tal, pues esa. Yo apunto a todo Dios. Mis amigas del colegio, mis amigas de la universidad, mis amigas de, yo no sé si hago algún deporte, mis amigas del gimnasio. Todo el mundo aquí metido. Hacemos 30 y hacemos 40 y hacemos 100, pero bueno, 30 para empezar. Y yo a todas estas 30 personas les voy a mandar un mensaje por WhatsApp, un mensaje por Facebook y además, pues, oye, vamos a quedar. Yo le voy a mandar el catálogo por Facebook, por WhatsApp y le voy a poner, oye, Pepita, ¿por qué no nos vemos si te enseño? Estoy bien, hemos empezado a trabajar en una empresa de cosmética natural, sueca, con más de 40 años de experiencia, tiene unos precios. Pintalabios a 3.95, máscaras de pestañas a 4.95, o sea, madre mía. Me tienes que comprar, porque es que hay unos precios impresionantes. Tal día voy a hacer una reunioncita en casa, te vienes, o que vamos a ir, pero vamos, o sea, aquí, apuntáis el nombre, teléfono, e-mail. Pues las veces que le hemos enseñado los catálogos y todo esto, y comentáis, pues yo qué sé, os lo inventáis. Entonces, esto es importante, siempre tirar de la lista de contactos y las primeras veces es bueno que nuestras chicas, nuestras amigas vean el catálogo en papel. Pero sí que es cierto que tenemos la gran ventaja de que tenemos el catálogo online, yo os digo, Facebook, WhatsApp, mandarlo. O sea, el catálogo no se puede quedar sin mover. Si tú no mueves el catálogo, será muy difícil que vendas, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, podrás vender muy mucho, vamos a coger las redes sociales. Yo soy mucho, muy freaky, además del Facebook, pongo muchas fotos del producto en sí puesto para que lo puedas aprovechar. Y esto es un ejemplo que os he traído de un taller de belleza, ¿vale? Pues son unas tarjetas que las vendemos en la empresa, pero podéis hacer copias, ¿vale? Para invitar formalmente a nuestras amigas, a nuestro taller de belleza, pues esto queda súper divino de la muerte, ¿no? Por lo tanto, cogeros las pilas, poneroslas pero bien puestas y sobre todo, hay una agenda que la tengo, pero que no os la puedo enseñar porque no la encuentro. Es la agenda de la empresa, luego os pondré el código, porque ahora mismo de cabeza no me acuerdo, y vienen todas las explicaciones de los productos en sí, de las gamas de cuidado facial, las características. Todo eso en la web lo tenéis, ¿vale? Pero también viene esta gente. Yo la recomiendo coger porque os va bien para apuntar un montón de cosas. Pues, es que no tengo ni la antigua. Bueno, no pasa nada porque si queréis os la enseño, no hay problema. Pero bueno, os va bien porque podéis apuntaros el planning, podéis mirar a ver qué categoría queréis subir, si es que queréis subir, bueno, un poquito de todo. Y una cosa muy importante, que yo siempre lo digo, ya hay que pedir material. Siempre os vienen catálogos gratis cuando hacéis pedidos, pero si queremos vender, ya os digo siempre que el escaparate somos nosotras. Entonces, si nosotras mismas somos el escaparate, pues vamos a ir monas, vamos a llevar algún producto de la empresa, algún... El maquillaje es principal, pero algún accesorio. Y además, siempre vamos a tener catálogos en el bolso. Entonces, yo os pongo los códigos, os los he traído aquí, para que miráis el código de cada catálogo. Aquí tenéis, este es el código 460-101 de un catálogo próximo. Creo que vale 95 centímetros. O sea, de un catálogo actual. Vale, entonces, el código de arriba es del catálogo próximo. Es decir, que si yo estoy en el catálogo 2, pero quiero seguir vendiendo el catálogo 2, pues me va a pedir el 460-101. En cambio, si quiero pedir otro del catálogo siguiente, pues el 460-101. ¿Qué pasa? Que la empresa me hace packs y me pone buenos precios y yo pido más. Y aquí tenéis, pues lo que os digo, bien, el 460-110, 695, es un pack de 10. Y el catálogo próximo, la campaña siguiente sería 460-210. Y lo mismo con el catálogo, con el lote de catálogos de 5 catálogos. Para que me intentáis, 395, o sea, que está muy barato comprar aquí también material y productos. Pues nada, yo creo que lo he explicado todo. Pero, si no, pues oye, vuelvo a hacer otro vídeo, que a mí me encanta salir en la tele. Espero que os haya gustado, espero sobre todo que os haya servido. Recordad, por favor, pediros el lote. Me encanta. Cualquier dudita, pues ahora os voy a poner mis datos abajo. Yo, a mí, me podéis preguntar a cualquiera de mis chicas, líderes, asesoras, coordinadoras. Y nada, encantadísima de estar por aquí siempre. Y espero que os guste, que lo hago con mucho cariño para vosotras. Adiós.